Vale, Peter, te voy a avisar, voy a llevar la misma camiseta en este vídeo y en el siguiente. Parece que tenga los hombros de lado y es que el ángulo lo tengo así para que se vea el espejo, pero parece que esté así. ¡Qué cosa más rara! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Yo sé que este vídeo, no sé lo que va a durar porque voy a empezar ahora a grabarlo, pero yo ya sé que va a durar un montón. Pero que sepáis que la culpa de que esto dure un montón la tenéis vosotros y solamente vosotros porque os lo pregunté por Instagram y preferisteis que hiciese todo el haul junto en un mismo vídeo aunque durase una hora. Así que si este vídeo dura una hora, después no os quejéis, ¿eh? Creo que mi último vídeo de compras de este canal fue en octubre del año pasado y desde octubre acá ha llovido mucho. Están las rebajas, navidades, está, yo que sé, hay un montón de fechas por el medio y lanzamientos y novedades y de todo y me he ido comprando un montón de cosas. Pero a pesar de que os voy a enseñar muchas cosas, no os lo voy a enseñar todo porque os voy a enseñar lo que yo considero más exfoliante, no, más importante o de lo que tengo algo que comentar, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, voy a empezar por enseñaros esta mascarilla de Revlon. Me la compré cuando llevaba el pelo más marroncito. Es el tono 513, aunque también me compré el 411, por eso me guardé la etiqueta para enseñárosla. Estas mascarillas parece ser que son bastante famosas, son mascarillas con color y la verdad es que dan muchísimo color. Yo diría que esto es para reforzar cuando tienes el tinte y como para alargar más de un tinte a otro. Es decir, si te lo tiñes cada mes, pues si no puedes ir al mes justo, pues oye, te salva un poco, ¿no? Te lo pones cuando vas a hacer el mes y a lo mejor aguantas una semanita, semanita y algo. Vale, yo me lo compré con ese concepto, ¿no? Para como, para reforzar un poco y para no tener que ir tan a menudo a teñirme el pelo. Bueno, ahora bien, lo que yo no sabía era que cuando tú te pones esto, sí, se te queda el pelo muy marrón, pero es que se te cae en el siguiente lavado. Es un tinte, pero cuando tú te lavas el pelo, aquello se va, por lo menos a mí. No me ha cogido absolutamente nada. O sea, me lo puse, me cogió y cuando me volví a lavar el pelo al día siguiente, creo, pues adiós. O sea, se me fue absolutamente todo. Todo, entonces, a ver, no es mal producto, pero no es lo que yo pensaba. Yo pensaba que era otra cosa y no ha sido el caso. Entonces, no sé, está bien porque te deja el pelo, pues sí, con un color bastante, mucho más vibrante. Yo creo que esto sobre todo es para la gente que tiene el pelo con colores así como rojo o cosas así, pues como que te lo mantiene más vibrante. Pero claro, yo lo tenía marrón y lo que yo pretendía era que las canas no se me asomasen tan rápido. Pero claro, si al siguiente lavado se me cae todo, porque es que además te lavas el pelo y cae todo, no le acabo de encontrar yo el aquel a este producto. Entonces, bueno, está muy bien, es un buen producto, pero no es el producto que yo pensaba. En Kiehl's me compré esta famosísima hidratante, que es una hidratante en formato gel y es oil free. Yo estaba en busca de una hidratante así, con una textura así. Me parece que para verano estas texturas funcionan estupendamente y como que te dan la sensación de frescor. Pero tengo un problema con esta crema y es que ahora mismo me está pasando. Cada vez que abro el tarro me viene un olor a alcohol, o sea, alcohol, alcohol de los geles estos para las manos, que venden para lavarte las manos sin agua, que es alcohol en gel. Bueno, pues es que esto me huele igual. Y claro, si miro los ingredientes, en la tercera posición está el alcohol de Nat. Ya sabéis que hay distintos tipos de alcoholes en la formulación de las cremas y los cosméticos en general. Hay unos alcoholes que son inocuos y otros que no lo son. Bueno, pues es que este es alcohol de Nat. Es decir, yo abro esto y ya estoy oliendo el alcohol. Es como un gel al alcohol. También tengo que decir a su favor que a pesar de oler tanto alcohol, a mí no me reseca la piel y yo tengo la piel sensible. No me ha hecho ningún daño. Me hidrata bien, se me queda un poquitín justita porque, a ver, en fin, yo ya como que necesito más hidratación. Pero no me ha hecho nada malo tampoco. Es decir, que está bien. No es agresiva ni nada, pero es que el hecho de abrir el tarro y ese olor a alcohol, o sea, alcohol de ese gel de las manos me frena un poco. La voy a terminar, por supuesto que sí, acompañándola de otra cosa porque se me queda cortita. Pero, no sé, la tengo ahí como un poco, no sé. Hace no sé cuántos mil meses me compré esta base de maquillaje para haceros una review. La Full Coverage 2 en 1 de Kiko. Es una base de maquillaje con muchísima cobertura. Me la compré, os lo voy a decir cuando me la compré. Para que veáis lo que tardo yo en poder sentarme a grabar un vídeo, como Dios manda. Me la compré el 27 de Enero y todavía tengo el ticket. Bueno, esta base de maquillaje es una base de maquillaje de alta cobertura. El envase es así, de cristal. Y el dispensador, pues es de los típicos que se está haciendo ahora tanto. Que a mí no me desagrada en absoluto. No está nada mal, me parece que está bien. Prefiero otros, pero no está nada mal. Y bueno, ¿qué os digo? Que ya os haré un vídeo. ¿Queréis que os haga un vídeo de esta base? Es que de verdad, me da hasta vergüenza decirlo. Pero es que me lo compro y digo, voy a hacer una review de esta base que como es Full Coverage, seguro que les gusta y tal. Enero. Pues mira. Me compré esta BB Cream de Prisma Natural. Si me seguís desde hace tiempo, sabréis que yo este producto, hubo una temporada que lo utilizaba sin parar. Porque me parece estupendo y fantástico. Es una BB Cream que no tiene mucha cobertura, pero te iguala el tono y te deja la piel súper jugosita, súper cómoda, súper... Vale. Ahora, el problema viene en que yo antes tenía los dos tonos. Creo que era el Natural y el Medium. El Natural era el clarito y el Medium era el oscuro. Vale. Yo utilizaba el Natural. Ahora, me compré el Natural y resulta que es oscurísimo. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora Prisma Natural solamente vende uno de los dos tonos. Y le ha puesto el nombre, o sea, el nombre es del tono más claro que tenía antes, pero ahora, aunque tiene el mismo nombre, es mucho más oscuro que antes. Entonces, claro, yo me compré el Natural pensando que sería como antes, pero no. No es como antes, es muchísimo más oscuro. Entonces, no puedo ni utilizarla, porque es que esto es altísimo. Esto viene a ser un NC... Para mí, o sea, si yo soy NC15, NC20, estos puedo asegurar que pasa el NC40. Es altísimo. No sé. Pero que le llamen como el claro de antes y sea infinitamente más oscuro, no lo entiendo. Y bueno, la compré en Amazon porque la busqué en una web, pero la vi carísima, así que la busqué allí en Amazon, la encontré, pero para nada porque no la puedo usar. Hice un pedido en Primor y como siempre le pido a Primor, siempre me pido perfumes, cosas así de marcas más selectivas, porque sale muchísimo más barato. Bueno, me compré el tamaño pequeño de Deep Red y el tamaño más grande para dejarlo aquí y para llevarlo en el bolso. A ver, esto me lo he comprado porque si me seguís desde hace tiempo, siempre digo lo mismo, pero es por no repetirme, ¿no? Sabréis que yo utilizaba antes Boss Intense, pero Boss Intense la retiraron. He encontrado alguna botellita de Boss Intense por internet, pero los precios son como 150 euros, 50 mililitros. Y dices, bueno, ¿qué te has fumado? Porque es que de verdad no. Entonces, dentro de la familia olfativa de las notas de Hugo Boss, pues esta se asemeja un poco, que es Deep Red, también de Hugo. A ver, no es igual, ¿vale? Pero se parece mucho, o sea, está ahí como que quiero parecerme, pero la otra tenía un puntito más de vainilla y un puntito más de... Yo diría que almizcle y madera, tenía unos puntos así muy claros, ¿no? La olías y claramente podías diferenciar. Esta está un poco así más mezclada. Esta huele bastante más a madera que la otra, pero aún así se parece. Se parece y seca muy parecida a la otra en mí, porque esta es otra. A mí me seca de una manera, pero a otras personas le seca de otra manera. Depende de tu pH, de tu piel, de tu todo. Entonces, bueno, me compré el tamaño grande y el tamaño pequeño y nada, no es igual, pero oye. Y comprando este grande y el pequeño, creo que me gasté lo mismo que solamente comprando el grande en otro sitio. O algo así era. O faltaban 5 euros o una cosa así. O sea, que es que vale la pena. Hice un pedido a una página web que se llama Billisius y pedí exclusivamente, o sea, hice el pedido exclusivamente por pedir este factor solar de la marca Freshly. Que ya sabéis, si estáis por Instagram la conoceréis porque es bastante famosa por Instagram, es natural. Y bueno, pedí este factor solar facial porque es mineral. Es este de aquí. Y bueno, a ver, os explico. Existen dos tipos de filtros solares, el mineral y el, o sea, el físico y el químico. Vale, hay muchos detalles, mucha información y mucho de todo. Yo os voy a decir una cosa. El físico suele ser el que te deja la piel más blanca. De hecho, suelen ser los de niños. Por eso los protectores solares para niños suelen ser más densos y dejan la piel más blanca. Porque suelen ser físicos. Pero, ¿qué pasa aquí? Vale, el problema es que a mí los físicos, que son estos, que son más naturales, lo que me pasa con ellos es que para podérmelos poner, me los tengo que poner sin maquillarme después. Porque si me maquillo después, como yo ya tengo mucha textura en el rostro, o sea, yo tengo, por ejemplo, en la frente, tengo muchísima textura de gesticular mucho, de que he tenido, en mi adolescencia, yo tenía la frente plagada de granos, me bajaban por aquí, entonces tengo la piel llena de marcas. ¿Qué pasa? Que a mí este tipo de filtros solares me aporta mucha textura. Entonces, si encima después me maquillo, se me marca todavía más. Entonces, la solución está en aplicarme después una prebase para poros. Pero claro, yo en verano no me apetece ponerme esto, luego la prebase, luego la base. Entonces, claro, ¿para qué lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar para cuando no me tengo que maquillar. Porque si me tengo que maquillar después, a mí esto me aporta mucha textura, me pesa mucho en el rostro. Y otra cosa es que es muy líquido, entonces, algo tan líquido en un envase así, no lo acabo yo de entender. Porque es que esto abres y como está así, te cae, o sea, es súper líquido. Algo tan líquido en un envase así, no acaba de ser cómodo para mí. Es un protector buenísimo, pero ni me parece apropiada la textura para este envase, ni puedo utilizarlo cuando me maquillo. También he utilizado el de Kiehl's, el que es mineral, que vale como cuarenta y tantos euros. Por cierto, este barato no es, también es carillo. Y me pasa lo mismo, o sea, de hecho, he utilizado el de niños, de Jaya, que tienen partículas minerales. Lo he utilizado en el rostro y me pasa igual. Entonces, ¿qué pasa? Que llego a la conclusión de que todos los minerales tienen este tipo de textura y a mí me aportan pesadez en el rostro y más textura a la piel. Entonces, ¿me ha gustado? Sí. Pero solamente lo puedo utilizar cuando no me voy a maquillar. Menudo tostón os he echado con el protector solar. Voy a dejarme para el final Cool Beauty y Sephora. Porque hay un montón de cosas tanto de Sephora o Sephora como de Cool Beauty. Que por cierto, Cool Beauty, ya os comenté en mi canal de vlogs, que está siendo la ruina para mí. Esta paleta, si no la conocéis, de verdad, es extremadamente bonita. Ya os aviso, este vídeo os va a dar ansia viva con esta paleta porque vais a ver. Es esta paleta de aquí y es de la marca Lauralie. Estuve esperándola en Beauty Bay. Yo no sé el tiempo. Entraba cada dos por tres para ver si la habían puesto y no había manera y al final la conseguí. Mira, es preciosa. O sea, ya es preciosa por fuera, pero es que por dentro, o sea, me hace mucha gracia esto de aquí. Ahí, que pone Los Ángeles, Valencia. Y por dentro, a esta parte de aquí, tiene un espejo con lo cual la paleta da feeling de ser una paleta buena y pesa. Y estos son los tonos. Y ahora, ¿qué me decís? ¡Qué barbaridad! Es que tiene unos tonos... No lo he empezado todavía por enseñaros la nueva, ¿eh? Mirad, es que tenéis tonos para transición claros. Después para ir oscureciendo más la cuenca. Para el extremo, para el medio, para el centro. Bueno, es que puede ser más bonita. No, ¿verdad? No. Se parece, me recuerda por los tonos rosados a la Naked 3. Pero es que es tan bonita. Por favor. Además, el tacto es como si fuesen los de Nars, pero de los que no se ensucian. Bueno, pues llevamos 20 minutos. Todavía me queda un montón. Hice un pedido a la página web de Nars y me pedí el corrector Radiant Creamy Concealer y la mascarilla. Esta de Aqua Luminous. Esta me la compré porque vi que María Catalá, Makeup Zone, la pone mucho antes de empezar a maquillar para dar luminosidad al rostro. Entonces es una técnica que ella utiliza y me picó la curiosidad y la cogí. Que por cierto, siempre estaba agotada. Siempre estaba agotada y al final la conseguí. Viene en este envase de aquí. Es bastante cómodo. Es así un poquito iridiscente. Como la agenda de la vecina rubia. Y bueno, la he probado una vez solo y no he notado demasiado. Pero promete. Porque es que de verdad he leído mucho sobre ella y todo el mundo está encantadísimo. Así que cuando la utilice más y mejor, pues ya os contaré porque este seguro que algo tiene de especial. Y bueno, este es el corrector Radiant Creamy Concealer. Seguro que ya lo conocéis porque, en fin, lleva en el mercado muchísimo tiempo. Mi tono es el tono chantilly. Aunque es un pelín claro. Pero bueno, como yo soy tan clarita, no tengo problema. Bueno, ¿veis? Es bastante claro. Y tengo que decir que es de los pocos correctores que me gusta más. Bueno, para ser fluido. Me gusta más para cubrir imperfecciones que para la ojera. En la ojera, bueno, no sé si lo vais a apreciar. Pero es que tiene muchísimo pigmento. Entonces quizás ese es el problema. Tiene tanto pigmento que me reseca la ojera. Para mí no es hidratante. A pesar de que pone lo del Creamy, en mi ojera no se comporta de forma hidratante ni cremosa. Si es cremosa porque tiene mucho pigmento, pero ya está. Sin embargo, para cubrir imperfecciones del rostro, incluso si no te quieres maquillar para darte puntitos por el rostro, difuminártelo con los dedos o con una esponja y ya está, va estupendamente. Así que, por una parte, bueno, me he quedado un poco chafadita, pero es que por otra sé que lo voy a sacar muchísimo partido. Y ya os digo que encontrar un corrector fluido que funcione tan bien en imperfecciones del rostro es raro. Y este funciona. Así que, muy bien. Bien, sacando las toallitas porque ya he empezado a hacerme swatches y cuando empiezo a hacerme swatches ya no paro. En mi peluquería me compré dos cosas. Bueno, me compré dos cosas, me compré tres cosas, no dos. Pero una ya os la he enseñado un montón de veces, entonces no os lo voy a volver a repetir. Pero me dieron, como me compré dos cosas de la marca Milkshake, de esta de aquí, una de la marca de la gama, Milkshake, pues me regalaron el neceser. Y entonces, a ver, os explico. Me compré esto de aquí, que es como si fuese una pastita para dar textura al cabello. A mí es que esta línea de Milkshake me tiene robado el corazón. Porque es que entre que hacen los productos así tan cookies, en tonos pastel y demás, y encima los olores que tienen, y encima lo bien que funcionan, bueno, Milkshake. Y este es la pasta para texturizar el cabello. No sé si veis algo o no, pero ahí está. Y oler, no podéis olerlo, pero os digo yo que huele muy bien. Estos productos son geniales. Os he enseñado un montón de veces mi acondicionador sin aclarado favorito y mi serum favorito, que es de la misma marca, es fantástico. Tiene también web, ¿vale? Os dejaré los links en el blog. Y lo otro de Goji fue esta brochita, que es de esta marca de aquí, que es una brocha que es parecida a aquella que os enseñé hace tiempo que me compré por AliExpress, que no me gustó nada. Pero esta no tiene absolutamente nada que ver. Pero nada, es el mismo concepto, pero vamos, es que nada que ver. A ver, viene así, tú sacas de aquí la brocha y esta es la brocha con la que te aplicas el maquillaje. Y aparte de que lo que son las fibras no tienen absolutamente nada que ver con las otras que os enseñé, es muchísimo más cómodo de coger y además no corres el riesgo de partirlo. ¿Qué es lo que me ha pasado con el otro? Que tenía aquí como el mango muy endeble y me daba la impresión de que se me iba a partir en la cara. Esta no. Esta tú lo coges así, no la he usado aún. Promete muchísimo, mucho, mucho, mucho. Es que es muy guay. Esto, para poneros por ejemplo los aceites estos que son, las cremitas estas que son como un poquito así que te dejan la piel brillante y bronceada. ¿No? Pues para ponértelo así por el cuerpo yo creo que puede ir muy bien. Más compras. Hice un pedido a Tarte, cómo no. Y pedí dos cosas, realmente quería una, pero es que como no llegaban los gastos de envío o algo así, pedí un poquito más para llegar a los gastos de envío gratis ya con la esposa. Y me pedí esta paleta, que es que siempre me muevo en los mismos tonos, pero es que realmente son los que más me llaman la atención a mí. Y el aceite de maracuyá, porque me está dando por ponerme aceites en lo que son las mejillas ahora en verano antes de maquillarme, porque se quedan más jugosas y no se me cuartea el maquillaje. Así que estas dos cositas. La paleta, por favor, qué paleta tan bonita y de verdad es que la coges y parece una paleta que te vaya a costar el triple de lo que vale. Vale, esta paleta me recuerda mínimo, pero mínimo, mínimo a las paletas de beca, de ahí para arriba. Y es que es preciosa, mirad los tonos que tiene dentro. Le voy a quitar voz, Javi, que dice que viene tormenta y yo la estoy oyendo ya, así que me voy a dar prisa. No sea que me quede a ciegas. Mirad qué tonos. Mirad, lleva un colorete, un iluminador y nueve sombras. Y es absolutamente preciosísima, preciosísima, es muy bonita. Yo creo que estas vacaciones seguramente me llevaré a algunas de Freedom que estoy utilizando ahora, que me encantan y está. Y el aceite, pues es un aceite de maracuyá, ¿vale? No sé si me va a gustar, por eso me cogí el tamaño chiquitín, también es tan grande, pero como no lo tenía claro, pues yo digo, no sé. Y bueno, es de estos que todo el mundo se está poniendo ahora antes de maquillarse. Sobre todo por las mejillas, para que se queden más jugositas, hidratadas y demás. No huele a nada en especial, porque lo olí y me quedé como... No huele a nada, es bastante neutro. Y nada de esto, no os puedo decir nada porque no tengo ni idea. Hice un pedido, no sé si lo pedí por eBay, o a hierba. No lo sé, pero en uno de los dos sitios me cogí la base de maquillaje de Neutrogena Hydro Boost, porque como lo que es el tratamiento de las cremas me ha ido tan bien, me va tan bien, de hecho me queda un poquito aún de una. Yo digo, pues voy a probarla. Y me cogí esta en el tono 10 Classic Ivory. Tiene el mismo cepillo, o sea, el mismo aplicador que el de Kiko, que el de Tarte, que el de Mercadona, que el de un montón de bases de ahora y el de Clinique. Y a mí, bueno, me la he aplicado una vez solamente y es que no cubre nada. No cubre casi nada. Entonces, no sé, le daré otra oportunidad ahora en verano, porque como es tan hidratante, seguramente en verano me va a ir bien. Y cuando no quiero maquillarme demasiado, que simplemente quiero igualar un poquito el tono, yo creo que mejor. Lleva ácido hialurónico y tiene el efecto relleno que dicen. No sé, si queréis la pruebo más y os cuento en una review. ¿Qué decís? Dejadmelo en comentarios. Y ahora sí que paso a Sephora. En Sephora me compré varias cosas. De hecho, no tenía pensado comprarme tantas, pero vi el vídeo de Luchi, Luchi Taddy. Y, bueno, ella probó un cepillo que yo me compré también hace meses y que todavía no os he grabado el vídeo. Me compré un cepillo de estos rotatorios en Sephora hace un montón de tiempo. De hecho, cuando lo lanzaron a la venta me lo compré yo. Y, bueno, no lo había probado y ella hizo un vídeo sobre ese cepillo. Y además de utilizar el cabezal que viene con el cepillo, ella se había cogido los cabezales que vienen aparte. Y le gustaron mucho. De hecho, este yo no tenía pensado cogerlo, pero ella en su vídeo explica que a este le gusta un montón, sobre todo para aplicar iluminador. Así que, como vi que se le quedaba muy bien integrado el iluminador y todo, pues me cogí los cabezales y os tengo que grabar un vídeo de ese cepillo. Y no solamente eso, sino que además he encontrado una especie de clon barato, pero no sé yo cómo va a salir la cosa. Os haré un vídeo comparación de uno y otro porque no sé yo. Yo os contaré a ver qué tal. También me compré el C-Pop de Becca y cuando lo recibí digo, oh, qué pequeñito es, qué chiquitín. Eso es que me he comprado el tamaño viaje. Bueno, pues no, no es que me haya comprado el tamaño viaje, es que me equivoqué y pedí el de crema. El que es textura crema. Y los que son crema son más pequeños que los que son en polvo. Entonces, bueno, por fuera es completamente igual, es el C-Pop, pero es el C-Pop en crema. Y aunque es muy bonito también, a ver, le he cogido el truque ahora y he aprendido a utilizarlo como de prebase para el iluminador. Es decir, para ponerlo antes del iluminador en polvo porque así me aguanta muchas más horas el iluminador. Pero aún así, no sé, si lo llego a saber, pues no me lo hubiese cogido, sinceramente. No lo he devuelto porque, claro, me di cuenta de que eran polvos cuando le metí el dedo. Así que una vez con el dedo metido ya no podía devolverlo. Pero bueno, no está mal, pero no tenía en mente comprármelo y no me lo hubiese comprado. Y el otro producto que tenía en mente comprar en Sephora hacía muchísimo tiempo era el maquillaje en stick de Make Up For Ever. Mi tono es el Y225, me parece, sí. Y me lo cogí pues porque lo utiliza mucha gente, acaba enseguida, tiene mucha cobertura. Al ser un producto cremoso no es mate, no lo sé, no lo he probado aún. Tengo en mente ir probando poco a poco y grabando vídeos y no sé si este os interesará. No sé, dejadme en comentarios. Si veis algo durante todo el vídeo que tenéis muchas ganas de saber cosas sobre ese producto, pues me dejáis en comentarios y yo eso pues lo acelero, ¿vale? Este tiene buena pinta. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Según he visto por ahí es una cobertura muy alta, se utiliza incluso en televisión, pero a la vez no te sientes la piel cargada. Viene en la cajita y dentro pues viene así. Así. He visto ya que es mi tono y sí que es mi tono. Ya os contaré a ver qué tal. Y ahora ya viene Cult Beauty. Cult Beauty, que es esta web de aquí, está siendo mi perdición absoluta desde hace ya muchos meses. He hecho muchísimas compras a esa página web porque es que tienen unas marcas y como son de los primeros siempre en tener las novedades, yo siempre estoy ahí al loro a ver qué van sacando y tienen cosas muy interesantes. Me compré estas tres cosas de Huda Beauty porque quiero haceros review. Cuando me compré la base de maquillaje de Kat Von D, muchas de vosotras me dijisteis que es que claro, esa base de maquillaje a mí no me gustó porque consideraba que no me quedaba bien en la piel y que claro, para una base de maquillaje que tienes que utilizar su propia prebase me parecía carísima porque si la base de maquillaje te cuesta ya treinta y tantos y la prebase te cuesta treinta y tantos más, pues si sumas te tienes que dejar una pasta para que la base se te quede bien. Pero aún así, cuando hice la review, muchas me dijisteis que no, que tenía que haberla utilizado con la prebase. Así que lo que he hecho esta vez ha sido cogerme la base de maquillaje de Huda Beauty, que es el tono Panna Cotta, que es su tono amarillo, su prebase y además su brocha. Así que cuando pruebe la base lo probaré todo junto, en un vídeo con vosotras y os daré mi opinión, ¿vale? Así no puedo haber pérdida. Ahora, si una base de maquillaje solamente queda bien con su brocha y con su prebase, vaya tela, o sea, es que sale muy cara, pero bueno, ya os contaré, ¿vale? También de Huda Beauty me compré esto que me parece tan bonito, es para darle simplemente brillito a los labios, pero darle un subtono y ya está. O sea, no es para... es un gloss para darle el toquecillo ese de color o podéis utilizarlos también como toppers, es decir, como top coat, ¿vale? Te aplicas tu labial y depende del subtono que quieres que tenga, pues te aplicas uno u otro. Estos me los voy a llevar en verano. En esa página web a menudo hacen como ofertas de paletas, de algunas en concreto, no sé si es que tienen sobre stock o qué, y yo pillé una oferta de esta paleta, de la Violet Boss Pro Eyeshadow Taupe. Es la paleta perfecta. Esta parte de aquí lleva espejo y es una paleta toda de marrones, con distintos acabados. Acabados más fríos, acabados más cálidos, mates, satinados, más brillo, menos brillo... En fin, que es una paleta, pues eso, de las típicas que acabas machacando un montón. Mañana mismo las tengo porque tengo unas ganas de usarlas. El precio habitual creo que son cuarenta y tantos y a mí me costó veintidós. O sea, la cogí en una oferta. Sacan bastantes descuentos, yo estoy suscrita a su newsletter y me mandan las ofertas y me enteré y entré corriendo. Y estaba todavía y la cogí. En Cool Beauty también me compré el iluminador más bonito del universo, que es este de aquí. Es el Parisian Lights, ¿no? Sí. Y bueno... ¿Veis? Os voy a comparar este tamaño con el de antes. Mirad, este es el de polvo normal y este es el de crema. ¿Veis? Es que hay mucha diferencia. Yo, claro, cuando saco esto digo, ostras, pensaba que eran más grandes porque este fue mi primer iluminador de beca. O sea, hace unos meses este. Y claro, recibí el otro y digo, ah, vale. Esto ya cambia. Bueno, ¿preparados? Seguro, ¿eh? ¿Seguro? ¿Es el iluminador más bonito del mundo o no? Este iluminador es una edición especial que ha hecho la marca en colaboración con alguien que no me acuerdo quién es. Pero si de verdad, si estáis interesadas y lo encontráis en Cool Beauty, cogedlo ya porque yo creo que este, en cuanto se agote, hasta luego. Yo creo que este no lo van a volver a repetir. Y es un iluminador espectacular. También cogí estos dos productos. Es una mascarilla hidratante para la noche y un fluido hidratante. Son a base de sandía. Es de esta marca de aquí. Yo esta marca no la conocía. La he conocido por Instagram porque la verdad es que no la conocía. Yo no tenía ni idea. Los envases de este producto, de estos productos, para empezar, como son de sandía, las cajas por dentro, pues tienen sandías. Si yo alguna vez en mi vida saco una línea de cuidado facial, será así. Me parece la cosa más bonita y elegante del mundo. Yo sé que hay gustos para todos. A mí estos tonos me encantan. La línea me parece fantástica. El bote así de cristal me encanta. Me encanta. Yo sé que mucha gente huye del bote de cristal. De hecho, yo huyo de los botes de cristal. Pero es que en este caso queda tan bonito. Es muy bonito esto, ¿eh? Por un lado está la mascarilla hidratante, que es una mascarilla de noche. Es decir, la podéis dejar aplicada por la noche y al día siguiente os la retiráis. Lo que pasa es que yo no puedo hacerlo así porque resulta que esto huele mucho a sandía. De hecho, es que no puedo volcarlo porque es que se cae. Huele mucho a sandía porque es de sandía. Y a Pepper le llama muchísimo la atención. Entonces, cuando me descuido, viene a la cara a lamerme la cara. Y claro, no puede ser. Entonces, no la puedo utilizar por la noche. La utilizo para cuando... Se me ha derramado. La utilizo para cuando estoy por casa y voy a estar muchas horas en casa. Pues me la pongo y por lo menos que se vaya absorbiendo. Y es muy hidratante, está muy bien. Ahora bien, este fluido que es lo que yo más quería y lo que yo pensaba que mejor me iba a ir a mi piel. Este fluido está genial. El formato está muy guay porque tiene aquí el dispensador y todo. Es muy bonito. Y es muy ligero, pero si tenéis la piel deshidratada, se os va a quedar muy corto. Esto es para pieles grasas. Y ya está. O sea, si tenéis la piel que os hace falta agua, se os va a quedar corto o vais a tener que aplicar más productos. Y claro, como yo ahora en verano cuanto menos producto mejor porque me agobia mucho la piel, aplicarme esto significa tener que aplicarme más productos. O sea, no solamente un tónico antes, sino además aplicarme un serum y posiblemente otro para poder... Porque yo cuando me pongo esto al poco rato, a la hora o así, ya noto la piel seca. Entonces, estoy escuchando los truenos y me estoy asustando un poco. Bueno, pues eso, que está muy guay, huele mucho sandía y es bastante natural. La composición es muy natural, pero si necesitáis mucha hidratación, se os va a quedar cortito y al ratito. Vais a tener la piel seca y es como que me hace falta algo. Entonces, de Farsali me cogí dos cosas. Ya sabéis que yo ya tenía la esencia de unicornio, que en un principio no me gustaba, pero después ahora ya le he cogido el truco y me encanta. Y además de la otra, pues me picaba la curiosidad y me cogí esta, la que tiene oro. Bueno, eso lo pone. ¿Veis? Y bueno, de estos aceites, si queréis, os hago un vídeo. Os hablo del otro y de este. Y de paso os hablo también del iluminador que me he comprado. Y os voy a hacer un vídeo solo de Farsali, aunque haya pocos productos. De este iluminador. Este iluminador me lo compré por ansia, porque estaba en todos los vídeos de Instagram. En todos, en todos los vídeos aparecía este iluminador, que es así muy lujoso. Todos los envases son bastante lujosos. Y bueno, a ver. Este iluminador es como una gelatina. Vale, yo hasta ahí lo entiendo. ¿Vale? Pero lo que yo veo, ¿vale? Entonces, a ver. Lo que yo veo es que es un producto, o sea, la textura es original, pero da aspecto como de... No sé cómo explicarlo, pero un producto tan lujoso. Lo abrí y lo vi así. Aparte de que lleva nada de cantidad, pero nada. O sea, muy poca cantidad. Esto casi todo es metaquilato. Estaba como... Todo esto me vino muy sucio. Como veis, las paredes están muy sucias. Aquí arriba se queda muy sucio. No sé, me da una sensación como que... Que es un producto muy de lujo. No es barato. Viene muy poca cantidad. Y además... La presentación por dentro es... No lo sé. Además, otra cosa. Cuando te lo aplicas, o te lo aplicas ya difuminando, o se te queda la marca. A mí me cuesta mucho aplicarme esto. Ya os haré un vídeo y si queréis me lo aplico con vosotras para que lo veáis, pero no sé por dónde cogerlo. Me cogí también el tónico de Pixi con ácido glicólico, que este lo tiene todo el mundo. Tenéis el tamaño más grande que viene con dispensado. Viene aquí con fluflu. Con fluflu no, con pa. Me lo estoy aplicando ahora solamente por la frente. Porque por las zonas que tengo sensibles, y sobre todo ahora en verano, si tengo rosácea en algunas zonas, y tengo esta zona de aquí muy sensible, me da mucho miedo aplicarme ácido glicólico. Ácido hialurónico no, porque es hidratante, pero el ácido glicólico sí que es exfoliante y me da miedo. Entonces, de momento solamente me lo estoy aplicando en la frente y ya está. O sea, las zonas que tengo más problemáticas en cuanto a textura y en cuanto a todo. Porque ya os he comentado que yo cuando era joven, cuando era joven, madre mía. Yo tenía la frente y esta parte de aquí, por aquí, muchísimos granitos y me llegaban hasta aquí. O sea, todo esto era un montón de granitos. Entonces, claro, se me ha quedado toda la frente con marcas, porque era una inconsciente y apretaba. Y además, aquí se me ha quedado mucha textura. Entonces, en esa zona sí que estoy poniéndome el tónico este de Pixi por la noche. Pero por el resto me da un poco de miedo. Después me compré esta famosísima, famosísima mascarilla de arcilla rosa, que dicen que es milagrosa. Y esta mascarilla os dije que quería grabar un vídeo y probarla en directo con vosotros, porque de verdad he leído que es como milagrosa. Yo ya tengo mascarillas de arcilla rosa, de Jaya y de De Nova. Y claro, al ver esta y ver que era como tan milagrosa, yo digo, a ver, tengo que probar a ver qué diferencia hay entre esa y la que ya tengo. Así que si queréis, y si no, os pongo una foto y os cuento y ya está, y si no, pues lo probamos en un vídeo. Yo encantada. Viene hasta con una mini brocha dentro. Si queréis, pues la puedo probar en un vídeo a la vez que vosotros veis cómo me la aplico y tal. Y os cuento a ver qué tal. Dejadme en comentarios a ver qué preferís. Yo a mí me haría ilugue a grabar un vídeo, ahí poniéndome la mascarilla y todo. No sé, dejadme en comentarios. Os prometo que estoy terminando, ya me quedan tres cosas solo. Tres y ya. Esto de aquí es lo que pasa cuando sigues a ratolina y te entra la ansia viva. Porque me compré esta especie de iluminador, maquillaje, no sé qué, porque es un concepto muy extraño. Es como un filtro, si es que ya lo dice, ya lo pone aquí. Es como una especie de filtro luminoso. Es como un iluminador en maquillaje con poca cobertura que sirve para dar jugosidad al rostro, pero sin iluminarlo. ¿Os habéis enterado? Vale, pues yo tampoco, porque es que no sé muy bien esto cómo definirlo. Pero, para empezar, ¿a qué no sabéis qué formato tiene? ¡Tarán! Efectivamente, todo el mundo igual. Bueno, a ver, os explico. Esto es para cuando queréis darle jugosidad a la piel sin poner iluminador. Es como darle a la piel ese toque de humedad, de piel sana, por llamarlo de alguna manera, piel hidratada, piel no sé qué. Pues ese efecto es el que consigue esto. Esto es maravilloso. Todas las marcas deberían tener esto. Todas, sin excepción. Se pone después. Es decir, a ver, puedes mezclarlo con la base de maquillaje, pero yo lo que hago es ponerme la base de maquillaje y después en algunas zonas ponerme esto. ¿Cuándo no me voy a maquillar? Si me voy a maquillar mucho, me pongo iluminador y me pongo de todo. Pero si no, te pones esto y es como que, jolín, qué piel más bonita tengo hoy. Pues no, es esto. Y por último, dos prebases de beca, la moradita y la iluminadora, porque las tenía ahí, ahí, muy metidas, muy metidas. Y aproveché que había un descuento de no sé qué y me las cogí las dos. Y bueno, a ver, esta iluminadora, os haré una review sobre ella, porque está muy bien. Pero esta morada, pronto os voy a dar una sorpresa, porque tengo un clon. Bueno, ya os contaré. Y bueno, os enseño el formato. Son dos tarritos de cristal, no sé si veis que esta es bastante luminosa. No es la misma luminosidad que esto. Esto es como una base de maquillaje mojada. No sé cómo llamarlo, es que es muy raro. Esto es como una base de maquillaje mojada, ¿vale? Pero que no te deja la piel pegajosa, simplemente te deja el aspecto. Y esto es como una especie de prebase iluminadora, ¿vale? Es distinto, no tiene nada que ver, el acabado es distinto. Y bueno, como os digo, de esta os hablaré en un vídeo y de esta seguramente os saque un clon dentro de poco. Porque, pues ya ha acabado. Qué alegría, voy a guardar todo esto, qué ganas tengo de guardarlo todo en su sitio. En la cajita de información os voy a dejar el post donde estará la foto de todos los productos y los links a todos los productos. Si algo se me ha olvidado comentar en este vídeo, os lo dejaré también en el post. Aquí abajo en la cajita de información lo tenéis. Espero que os haya gustado, que os haya hecho pasar un buen ratito. Y por supuesto, si queréis, nos vemos en el próximo vídeo el lunes que viene. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!